Yo paso por ti y dime dónde es que nos vemos Dónde es pa' que nos vamos Dónde es que nos comemos Tan bonita, tan bella, tan solita Por fuera una jacta y por esto ya ahorita Si quieres chingar dale mamita chingando Una fuma, la quemamos y te mojó toda Te martillo como si tú fuera un kilo Tú eres el fuego que derrite este hielo Me estoy yo de dolce y en el cuello tengo un kilo Veinticuatro, siete, yo encima anhelo Te martillo como si tú fuera un kilo Tú eres el fuego que derrite este hielo Me estoy yo de dolce y en el cuello tengo un kilo Veinticuatro, siete, yo encima anhelo Yo paso por ti y dime dónde es que nos vemos Dónde es pa' que nos vamos Dónde es que nos comemos Tan bonita, tan bella, tan solita Por fuera una jacta y por esto ya ahorita Si quieres chingar dale mamita chingando Una fuma, la quemamos y te mojó toda Mándame un DM que llevo con la Luis Burro A ella le gusta al gero aunque le dale to' Mi gistro combina con su lado ro' Y la gorra combina con tu horror Y ella no me dice que no La quiero, la quiero como mi baby rock La quiero como mi baby rock Pero no la amo porque no creo ni el amor Queda la estrueta el fuerte de mi tambor Tan bonita, tan bella, que tan solita Por fuera una jacta y por esto ya ahorita Si quieres chingar dale mamita chingando Una fuma, la quemamos y te mojó toda Sé que te gusta la luz, tu eres invitado a mi amiguita Y ando conmigo en pitafuria esta nochejita Si quieres lujo venga, sé que tenemos dinero Si quieres droga tengo aquí mi compa que esquilero No hay UPy que llego al minuto jero Si te gustan las pistolas tengo mi encuentro cero Imagínate fumando por el mundo entero Si hay gente de todas las cosas que yo más quiero Yo paso por ti, dime dónde es que nos vemos Dónde es pa' que nos vamos Dónde es que nos comemos Tan bonita, tan bella, que tan solita Por fuera una jacta y por esto ya ahorita Si quieres chingar dale mamita chingando Una fuma, la quemamos y te mojó toda Dime los franceses Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex